... Muy buenas noches, sean bienvenidos a una nueva edición informativa en la que le vamos a informar en la próxima media hora de todo lo que ha acontecido en Málaga capital durante este martes 19 de marzo. Comenzamos con la Corporación Municipal en el Ayuntamiento de Málaga, que ha mantenido hoy un minuto de silencio en memoria de la última víctima de la violencia machista en Málaga. El crimen tuvo lugar la madrugada de este pasado domingo, cuando su expareja le disparó en el pecho, lo que le causó la muerte en el acto. Posteriormente se suicidó con la misma arma. Según la Guardia Civil, no existían denuncias previas entre la pareja, pero la Junta señala que había sido usuaria del Instituto Andaluz de la Mujer a través de la red de centros municipales. Gracia tenía 49 años, deja dos hijos de 16 y 23 años. Seguimos con el Grupo Municipal de Conmálaga, que denuncia contrataciones irregulares en Parcemasa y ha pedido el cese del gerente Federico Subirón. Una auditoría externa de la empresa pública señala un incumplimiento sistémico en esta materia. El Grupo Municipal de Conmálaga denuncia contrataciones irregulares en la empresa pública municipal de Parcemasa en los procedimientos de contratación de servicios de personal, irregularidades en las relaciones laborales e incumplimiento del convenio colectivo. En definitiva, aluden a contrataciones a dedo y culpan al gerente Federico Subirón de estas prácticas, motivo por el que piden su cese. Tanto las auditorías externas como Intervención llevan varios ejercicios alertando sobre una forma de contratar que tiene el señor Subirón, que se resume básicamente como opaca y a dedo. En los procesos de contratación que se han realizado en Parcemasa, no se han garantizado los principios constitucionales de publicidad, mérito, capacidad y libre concurrencia. Además, el Grupo Municipal denuncia el cobro continuado de pluses salariales por parte del gerente de Parcemasa. Suponen más de 12.000 euros anuales y se justifican por los resultados económicos. Sin embargo, Conmálaga señala que las cuentas presentan un déficit histórico. Está un plus de resultado económico de la empresa, que lo acaba de cobrar recientemente en el último Consejo de Administración. Se ha aprobado, evidentemente con el voto en contra nuestro y de la oposición, que va a cobrar el plus de rendimiento económico, que son en este caso 6.000 euros por el buen rendimiento económico de la empresa, al mismo tiempo que presenta un déficit histórico de la empresa de más de 800.000 euros de déficit que presenta Parcemasa. El Grupo Municipal se basa en el informe de una auditoría externa. Ahora solicitan al equipo de gobierno otro informe exhaustivo sobre la gestión en los últimos cuatro años. Sospechan que el equipo de gobierno popular aproveche el estado alarmante de las cuentas para justificar un nuevo tarifazo o la privatización. Esta nefasta gestión en Parcemasa encubre lo que en nuestra opinión son los dos horizontes que va a presentar para Parcemasa el Partido Popular, que van a ser básicamente tarifazo o privatización. El Partido Popular está preparando el terreno para lo que va a suponer o bien un tarifazo para las familias malagueñas en los servicios que presta Parcemasa o bien no descartamos que se pueda presentar una privatización. El PSOE ha exigido a la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, que pida a su partido que deje de perjudicar a los ciudadanos de Torremolinos. Daniel Pérez asegura que el municipio dejará de percibir cuatro millones de euros por el voto negativo del PP en el Senado a la senda de déficit. El PSOE exige a la alcaldesa de Torremolinos que pida a la dirección provincial de su partido que deje de perjudicar a los ciudadanos de la localidad con el frente abierto contra la senda del déficit, lo que provocará que los ayuntamientos de la provincia dejen de disponer de 104 millones de euros para inversiones, cuatro millones de euros en el municipio costasoleño. Daniel Pérez recuerda que el voto negativo de los senadores, incluidos los malagueños, en la Cámara Baja contra el Techo de Gasto, implica que Torremolinos no pueda destinar una cantidad importante de fondos a actuaciones que son necesarias, como la construcción de vivienda protegida, la renovación de la flota de limpieza o para obras que mejoren la calidad de vida de los vecinos. Y esto es un error, porque al final los danificados son los vecinos y las vecinas de Torremolinos. Por tanto, le exigimos a la señora del CID que sea capaz de tomar la palabra, de elevar la voz y decirle al Partido Popular y a su presidenta, aquí en Mala, a la señora Navarro, de que se están equivocando, que la actitud que están llevando a cabo es la de hacer daño a los vecinos y las vecinas de Torremolinos. Ya está bien de un Partido Popular que lo único que hace es jugar siempre al regate corto. El PSOE de Torremolinos critica que los intereses de municipio hayan quedado supeditados a los del Partido Popular. Vamos a denunciar también siempre la actitud de un Partido Popular que no se centra en su territorio, sino que está mirando cómo en el Senado puede molestar al gobierno de Pedro Sánchez. Y recordamos, cuatro millones de euros van a dejar de ser invertidos en servicios públicos en Torremolinos por el simple hecho de que Feijóo le ha dicho a Margarita del CID que nos dejemos de los intereses públicos de Torremolinos y que pensemos en un gobierno de España y en su oposición. Los socialistas también exigen al equipo de gobierno que la Junta de Moreno Bonilla busque una utilidad a los edificios que tiene abandonados en Torremolinos, sobre todo si se les puede dar una alternativa como vivienda. Además, piden que se impulse la construcción de viviendas sociales que aporten una alternativa a los jóvenes que tienen que abandonar el municipio porque no van a poder pagar ni siquiera una alquilera asequible. Continuamos los planes generales del Estado. Una red de hospitales sociosanitarios, el metro y el arreglo de carreteras van a centrar las propuestas políticas en el Pleno de Diputación que se va a celebrar mañana miércoles. Los populares lamentan que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no presente un nuevo presupuesto para 2024 debido al adelanto electoral en Cataluña. Consideran que al prorrogar el presupuesto de 2023, Málaga se enfrenta a un sexto año consecutivo con falta de inversiones y proyectos. Así que exigen al PSOE que no tire la toalla y elabore las cuentas del Estado para 2024. Por otro lado, el PSOE en su moción urgente insta a la Diputación a que arregle con urgencia las carreteras provinciales MA3403 que une los municipios de Villanueva, de la Concepción y de Almogía y la MA3402 que une Almogía con Málaga. También ha pedido al presidente de la institución, a Francisco Salado, que respalde en el Pleno la reclamación a la Junta para que el metro llegue hasta el rincón de la victoria. Por último, con Málaga ha informado de que solicitarán a través de una moción urgente la creación de una red pública andaluza de hospitales sociosanitarios y que el punto de partida y centro piloto de esta red sea el Complejo Hospitalario Sociosanitario Público de la Serranía de Ronda, tal y como fue aprobado por la Comisión de Salud del Parlamento Andaluz el pasado 8 de febrero de 2018 y comprometido en diversas ocasiones por el Gobierno andaluz. Izquierda Unida reclama a Moreno Bonilla que con la tasa turística ejerza de presidente y no de abogado defensor de la patronal. La Junta de Andalucía va a mantener un encuentro con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y los empresarios del sector turístico para ejercer de mediador entre ambas partes para solventar sus diferencias acerca de la implantación de una tasa turística en la región. En este sentido, el Coordinador General de Izquierda Unida Andalucía y diputado por sumar, Tony Valero, ha reclamado al presidente andaluz altura de miras y que no se ponga del lado de los intereses de la patronal. Que su reacción a la demanda, incluso de ayuntamientos de su propio color político, para aplicar una tasa turística, sea afirmar que él se va a poner como árbitro entre distintos intereses, pues eso nos parece inadmisible. El presidente andaluz tiene que estar para hacer valer los intereses de la mayoría social y no para ponerse de manera reiterada siempre de parte de la patronal. Como nos tiene acostumbrados el Partido Popular, el Gobierno andaluz, cuando hay una polémica, pues se cruza de brazos, es lo más cómodo para ellos, y lo hace en un contexto de récord de turistas que están llegando a las ciudades y pueblos andaluces. Valero pide a la Junta que atienda la reclamación de los ayuntamientos para implantar esta tasa derivada del impacto turístico en los servicios públicos. Destaca que incluso lo piden los alcaldes populares. Los recursos del agua, de servicios públicos, de limpieza, de seguridad, pues evidentemente se vean afectados. Creemos que se puede aplicar una tasa turística como hacen otras ciudades europeas, como hace Lisboa, como hace París. Se ha demostrado que eso no supone una merma en la llegada de turistas. Lo que sí es cierto es que gracias a esa tasa turística, los vecinos y las vecinas, que se ven perjudicados por esta llegada masiva de turistas en el acceso a determinados servicios, pues puedan mitigar esos efectos negativos. La Policía Nacional desarticula un grupo criminal que ha defraudado 10 millones de euros mediante el impago de préstamos bancarios. Los agentes han detenido a cinco personas en la provincia de Zamora, Málaga y Madrid como presuntos responsables de los delitos de estafa, frustración de la ejecución, blanqueo de capitales y pertenencia al grupo criminal. Los detenidos constituían sociedades con las que realizaban facturación cruzada con otras empresas investigadas para aparentar un incremento de volumen de negocio y financiaban así el aumento de su capital social para después declararse en concurso de acreedores. También adquirían vehículos mediante financiación cuyos pagos no abonaban y posiblemente los revendían en Francia y Portugal o adquirían productos electrónicos que no abonaban a los proveedores para después venderlos en el mercado negro. Utilizaban como testaferros a extranjeros o incluso personas con problemas mentales o de salud justo antes de comenzar a solicitar el grueso de las financiaciones para así evitar que la acción de la justicia se pudiera dirigir contra los verdaderos responsables que, como les decimos, ya han sido detenidos. Funcionarios de la prisión de Archidona han cortado durante 10 horas los accesos al centro para pedir más seguridad. La semana pasada, un preso asesinó a una cocinera en el centro penitenciario ubicado en Tarragona. Funcionarios de la prisión de Archidona se han concentrado a sus puertas durante 10 horas para protestar por el asesinato de una cocinera en la cárcel de Tarragona a manos de un preso que ya cumplía condena por matar a puñaladas a otra mujer. Bajo el grito de Todos Somos Nuria han exigido mejoras en sus condiciones de seguridad. Llevamos mucho tiempo diciendo que el abandono de la sociedad nos puede matar. De hecho, hay un sindicato de profesionales penitenciarios que dice tu abandono me puede matar. Fue un hombre que apareció hace 4 o 5 años que todos lo veíamos muy lejano. Bueno, pues ya estamos aquí y lo triste es que estamos aquí acaban de matar a un trabajador penitenciario en cualquier empresa de este país y de un país medio civilizado. Si muere un trabajador trabajando se cambian los protocolos. Sin embargo, en prisiones muere un trabajador en su puesto de trabajo y esto no le preocupa absolutamente a nadie. La protesta ha sido de tal magnitud que los funcionarios que entraban en el turno de mañana no pudieron acceder a su puesto de trabajo ya que los manifestantes han formado una cadena humana. Estamos desolados. Hay una chiquilla que ahora mismo está huérfana y que no tendría por qué estarlo porque se podía evitar. Esto se puede evitar. Las agresiones que está habiendo en prisiones se pueden evitar. Se puede establecer protocolo igual que en todas las profesiones de este país. Además de exigir más seguridad en los centros penitenciarios los convocantes muestran su solidaridad con la plantilla de las prisiones de Cataluña y reclaman al gobierno que los profesionales de las cárceles dejen de ser invisibles ya que consideran que la muerte de la cocinera se podría haber evitado. Yo no puedo tener autoridad sobre 140 presos estando solo en un patio si no soy agente de la autoridad. Eso no entra en ninguna cabeza. Y segundo, por la acción de riesgo, no es normal que haya compañeros con 63, 64, 65 años bregando en un patio con chavales de 18, 20, 25, 30 años que son armario empotrado. No es normal. El crimen de la cocinera se produjo el pasado día 13. La víctima trabajaba en la cocina de la prisión desde 2018 sin conflictos, aunque los servicios penitenciarios están revisando si hubo errores al valorar su itinerario de reinserción. El reo que cumplía los tres últimos años de una condena de 11 por asesinar apuñaladas a una mujer prostituida. En 2016, hacía labores comunitarias en la cocina de la prisión desde 2018 en el marco del itinerario enfocado a la reinserción. Pues desde este martes, 19 de marzo, se puede acceder al borrador de la declaración de la renta y el 3 de abril se puede presentar las declaraciones por internet. El Colegio de Gestores Administrativos informa a los contribuyentes sobre los principales cambios para evitar errores o confusiones. Ya se conoce el calendario para la elaboración de la declaración de la renta y desde este martes se puede acceder al borrador y el día 3 de abril se pueden presentar ya las declaraciones por internet a través de renta web o de la app. Por su parte, el 29 de abril se abre el periodo de cita previa telefónica, el 7 de mayo se inicia el plazo para presentar la declaración por teléfono y el 29 de mayo se podrá pedir cita previa en las oficinas de la agencia tributaria. Por último, el 3 de junio se inicia el plazo para presentar la declaración de manera presencial en las oficinas. El Colegio de Gestores Administrativos ha elaborado un decálogo en el que se recoge entre otros asuntos el límite para declarar para contribuyentes con varios proveedores y precisan que se han elevado de 14.000 a 15.000 euros el mínimo exento de tributación para contribuyentes con dos pagadores que cobren más de 1.500 euros a partir del segundo pagador. Eso hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de valorar si se tiene que hacer o no obligación de hacer la declaración de la renta. Una cosa a tener en cuenta es que aunque no estés obligado a hacer la declaración de la renta no quiere decir que no puedas hacerla. Puede pasar que estés en esos límites para no tener obligación de hacer declaración de la renta pero te sea interesante porque las retenciones que te hayan practicado a lo largo del ejercicio que se está tributando que en este caso es el 2023 te corresponde a una cuantía devolver en función de las retenciones que el pagador tiene obligación. Entonces aunque no haya obligación es recomendable comprobar si se tiene derecho o no. También indica que todas las personas que hayan estado dadas de alta en 2023 y autónomos tienen que hacer de manera obligatoria la declaración de la renta. Antes solo estaban obligados aquellos que en el año anterior hubieran obtenido más de 1.000 euros de rendimientos netos. En cuanto a las asignaciones para gastos de locomoción se eleva de 19 a 26 céntimos por kilómetro recorrido. Otro de los puntos señalados es la deducción por obra de mejora de eficiencia energética en viviendas que se amplía el plazo durante el cual pueden realizarse las obras para aplicar esta deducción. Por otro lado en relación con la reducción por la adquisición de vehículos eléctricos enchufables se establecen dos nuevas deducciones para promover la adquisición por particulares. Pues ahora les dejamos con otras noticias también destacadas de este Día del Padre y de San José. Hasta el próximo viernes están abiertas las taquillas de la Malagueta para la venta de entradas para la corrida picasiana. Cayetano, Emilio de Justo y Pablo Aguado componen la terna de este año que se completa con la lidia de una corrida del Bellocino. Las entradas se pueden adquirir en horario de mañana y tarde y el día de la corrida sábado 30 las taquillas estarán abiertas desde las 10 de la mañana. El precio de la bombona de Butano vuelve a subir por tercer mes consecutivo. Este martes hasta alcanzar los 16 euros con 67 céntimos cifra que supone un incremento del 4,9% con respecto a febrero. Entre los factores que elevan el precio destaca el aumento de la cotización de las materias primas y la depreciación del euro frente al dólar. La Junta de Andalucía ha publicado los borradores de las bases reguladoras de las primeras líneas de incentivos para empresas que gestionará Andalucía Trade. Son tres líneas para desarrollo industrial y una para I+, D+, I empresarial por un importe global de más de 276 millones. Estas ayudas estarán a disposición de las empresas a partir de mayo. La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad ha recibido hasta la fecha una veintena de solicitudes de menores huérfanos por violencia de género para recibir la ayuda de hasta 5.000 euros al año que aprobó el Consejo de Gobierno el pasado mes de noviembre. En concreto, 17 de esas 20 peticiones están en fase de tramitación y tres han sido rechazadas al ser los solicitantes actualmente mayores de edad. Vamos ya con el Málaga que vuelve al trabajo este martes para preparar el partido del sábado frente al Algeciras. Sergio Pellicer no podrá contar con Dioni por precaución aunque sigue la reincorporación paulatina al grupo de los tocados. El club blanqueazul ha confirmado que Dioni está totalmente recuperado del golpe que sufrió en la cabeza pero que por protocolo médico no jugará en el campo de Gibraltar. La plantilla se ha ejercitado en la Rosaleda con la reincorporación progresiva de Ramón al grupo. Daniel Lorenzo sufre una fractura en el segundo dedo de su mano izquierda aunque se ha ejercitado con normalidad. Kevin Medina y Juan Hernández han realizado trabajo específico junto al readaptador. Aitam por su parte continúa avanzando en su recuperación. Murillo, Izan, Antoñito y el meta Adrián Peñera son los jugadores de la academia que han completado el grupo de trabajo de esta jornada. La lucha en la zona alta se ha puesto muy emocionante con cuatro aspirantes que se batirán el cobre en diez finales Castellón, Córdoba, Ibiza y Málaga. Los de Pellicer seguirán apostando por la solidez defensiva y el buen rendimiento de los que se han incorporado tras salir de la enfermería como es el caso de Kevin o La Rubia y de otros que han reaparecido con fuerza tras sanción como Genaro. Además, el conjunto blanqueazul tiene un calendario más propicio que sus rivales aunque eso sí le queda el duelo en Córdoba el 28 de abril un partido clave para sus aspiraciones de ascenso directo. Salen a la venta 700 entradas para acompañar al Málaga en Algeciras el próximo sábado por la tarde. Las localidades con un precio de entre 25 euros cada una están reservadas para los socios con un máximo de dos por abono. Los seguidores se movilizan de cara al partido que el Málaga jugará en el campo de la Algeciras este sábado a las seis de la tarde. El club de la Rosaleda dispone de 1.300 entradas para el choque de las que pondrá a la venta 700 ya que el resto unas 600 se han reservado para las peñas malaguistas. Se espera una gran demanda de entradas y es que los de Sergio Pellicer llegan a la 29ª jornada de Liga a cinco puntos de liderato con una racha muy positiva de resultados tanto de local como de visitante. Una segunda vuelta que está generando mucha ilusión entre los aficionados que sueñan con la primera plaza que da el ascenso directo al fútbol profesional. Las entradas están a la venta desde este mismo martes en las taquillas de la Rosaleda reservadas a socios por un precio de 25 euros cada una. La compra de localidades está limitada a dos por abono y están disponibles hasta el jueves a las dos de la tarde o hasta fin de existencias. Cabe destacar que el partido se adelantó al sábado de Pasión por lo que no coincide con el domingo de Ramos y permite a muchos cofrades desplazarse a Cádiz. De momento el récord fue la salida a Granada donde cerca de 5.000 malaguistas acompañaron al equipo seguida de Linares con 2.000 además de Huelva y Sanlúcar con un millar. Pese a la derrota ante el Real Madrid de la Unicaja mantiene 4 victorias de ventaja con la tercera plaza que ocupa el Barça a falta de 9 jornadas para que concluya la Liga ACB los cajistas también se distancian de otros rivales directos como son UCAM y Gran Canaria. El tropiezo del Barça ante el Río Breoga minimiza la derrota cajista frente al Madrid ya que los de Ibor Navarro tienen un notable colchón con Barça UCAM y Gran Canaria a falta de 9 jornadas para que concluya la Liga Doméstica de hecho los malagueños mantienen una distancia abismal con la tercera plaza de 4 victorias mientras que los de Chus Mateo se escapan por arriba a 2 victorias estaba claro que arrebatarle el liderato al Madrid no era tarea fácil lo que no se esperaba en esta jornada es que el Barça cayera en el Palau Blaugrana ante los gallegos que tras ganar 8-5 8-8 salen de la zona de descenso con el mismo balance 16 victorias y 9 derrotas le persiguen UCAM Murcia y Gran Canaria los universitarios superaron en la jornada del sábado al Mombus Obradoiro por 94-81 mientras que los de Jaka Lakovic se toparon con el muro del Baximan Reza en el Nou Congos 78-71 otro de los equipos que ha bajado algún que otro escalón es el Valencia tras perder frente al Básquet Girona 92-88 así el Unicaja encara la recta final de la temporada regular con suficiente aire para afrontar sus próximos duelos el sábado el Unicaja visita al Granada mientras que sus rivales protagonizan varios duelos directos que benefician al equipo malagueño seguimos con el Uma Antequera que se lleva un punto en su visita a la cancha del Leganés un resultado que sabe poco por la gran cantidad de ocasiones de goles generadas a lo largo del encuentro por los jugadores de Tete que siguen liderando la categoría de plata empate insuficiente en la jornada 24 de Liga el Uma Antequera mereció más y luchó por los tres puntos hasta el final oportunidades de gol no le faltaron todo lo contrario no se cansó de atacar y encerró a su rival en su área Oscar de la Falla completó una actuación extraordinaria con intervenciones en momentos trascendentales se resistió el tanto que hubiera desequilibrado la balanza en el marcador y habría servido de impulso hacia la victoria Leganés marcó pronto al aprovechar una inferioridad por la expulsión directa de Mario Almagro y aguantó el 1-0 al final de la primera mitad darle la enhorabuena porque se han vaciado han estado intentándolo hasta el último segundo porque hemos tenido hasta la última situación con el 5-4 que ha tenido Ferni para hacer el gol y hoy no ha querido entrar hoy no ha querido entrar y nada a seguir trabajando seguimos líderes que es lo importante en el minuto 26 por fin se produjo la jugada del empate 1-1 Leandriño se convirtió en el ejecutor del pase definitivo y Quique Hernández fusiló la red la igualdad en el marcador ya permitió poder sumar al menos un punto a domicilio pero se compitió por más sin descanso solo faltó una pizca de suerte en la multitud de finalizaciones en área contraria el punto no dejó satisfecho a Luma Antequera que seguirá como líder en la categoría de plata manteniendo un pulso con el segundo Guanapix Sala 10 Zaragoza a falta de la disputa de seis jornadas en la categoría de plata pero de aquí a que juguemos en Zaragoza todavía nos quedan tres partidos muy importantes empezamos con Ceuta ahora en Semana Santa que ese partido de aquí hago un llamamiento a la afición para que venga nos anime que llene el Arguelle que estemos todos juntos en ese partido tan importante porque ya de aquí a final de temporada hay que sumar de tres porque si no nos va a costar nos va a costar llegar a final de temporada con opciones de subir primera división que al final del objetivo El conjunto antequerano recibe el sábado 30 de marzo al Unión África Ceutí un duelo que se disputa desde las 6 de la tarde en el pabellón Fernando Arguelles En sus pantallas la previsión meteorológica para mañana miércoles 20 de marzo como ven AEMED prevé precipitaciones de carácter débil en toda la provincia que van a afectar a todas las comarcas y temperaturas bastante primaverales La máxima se situará en 23 grados y la mínima va a llegar esta noche hasta los 11 Ángel y Dígoras plasma la historia de Málaga a través de medio centenar de personajes ilustres El humorista gráfico ha realizado un moral de 21 metros de largo y 4 de alto en teatinos que resume más de 200.000 años de vida en nuestra tierra Un hombre prehistórico con una lanza insertada de sardinas como el creador del espeto inaugura el fresco en el que no faltan personajes como Inga Virol Vicente Espinel Las Infante o Trinidad Grum y un ramillete de artistas como Picasso Chicharito o Miguel de Molina que dan paso a otros más de actuales como serían Antonio Banderas Rockberto o Chiquito de la Calzá Cierra la obra Un bebé que simboliza el futuro en el que seguro habrá otros personajes ilustres por crecer y descubrir El mural Historia de Málaga de Ángel y Digora está ubicado en calle Sonora a la espalda del Colegio Pintor de Nis Belgrano de Teatinos Con estas imágenes les deseamos una feliz noche ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!